¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Raquel bañándose en la playa y yo me tengo que quedar aquí. Muerta del asco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sara! ¿Me oyes? No te quedes ahí al helada y ven a recoger tus cosas que se van a derretir en el coche. ¡Suscríbete al canal! Si no, este año nos quedamos sin uvas. Vale, pero su olfata es tú y yo pongo la red en los frutales, ¿eh? A ver si Sara me quiere ayudar. Habrá que decirle todo el viaje. ¿Quién será valiente? Yo misma. Total, me ha tocado el papel de mala en esta película. Hola. Sara, periño. Tu padre y yo tenemos que decirte algo. Como el curso no ha ido muy bien, hemos pensado en enviarte a un colegio en Escocia durante un mes. Es un programa de intercambio que organiza Juan con su centro. Aprendes inglés y puedes repasar asignaturas pendientes. Juan nos ha dicho que jamás hubo queja con ningún alumno. De hecho, Marga y él van a venir a buscarte dentro de unos días. Me habéis esperado a tenerme encerrada en esta mierda de sitio para soltármelo. Esta mierda, como tú la llamas, nos ha costado mucho esfuerzo a tu padre y a mí. Igual que el curso en Escocia. Yo esfuerzo para librarte de mí, no te jode. Si te quitas un testigo de en medio. No te consiento que hables así. Hasta que vengas a buscarte ya tienes trabajo encarando la caseta de herramientas. Sabes dónde están los trastos, ¿no? Pues vamos. No sé, no sé qué guerra os trae. Hay algo que yo no sepa. Estaba segura de que me la ibas a jugar. Pero no te vas a librar de mí tan fácilmente. Papá, tiene que saber que se la estás pegando con Juan. Es lo justo, Elena. Tiene que saberlo. Ven aquí, engendro. Ya verás cómo se te acaba el rollo de la cámara. ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes, bestia! Me estás haciendo daño. Lo siento, Raúl. Es que me he asustado. ¿Quieres que te prepare un batido de chocolate? Venga, vamos. Que a mí también me apetece. Papi, ¿qué estás leyendo? Una novela histórica sobre el reinado de Felipe II. ¿Sabes quién era? A veces me tratas como si fuera una estúpida. ¿Cómo no lo voy a saber? Bueno, hija, no te pongas así. Últimamente te noto muy nerviosa. ¿Has pasado? No. Lo que no entiendo es su desempeño en llevarme a Escocia. No ha sido idea de ella, ¿verdad? ¿Pero quién es ella, Sara? ¿Y de cuándo llamas ella a tu madre? ¿Pero tú no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué está pasando, Sara? Eres tan ingenuo que pareces tonto, papá. ¿De qué estáis hablando? Ven. Pero vamos a ver, Sara. ¿Qué te echo yo para que me trates así? Tú sabrás. ¿Crees que no sé qué quieres dejarme allí todo el año? No digas tonterías, Sara. Sí, es verdad, papá. Lo que quieres es alejarme de ti para que nadie descubra su secreto. ¿Pero de qué estás hablando? Pregúntale a ella. Mira, Sara, estoy empezando a cansarme de tus historias. Déjate de misterios y ponte a estudiar. Que no has abierto un libro desde que llegaste. Cuando lleguen Juan y Marga ya te enterarás, papá. Me voy a dormir. ¿Tienes algo que contarme? Voy a acostar a Raúl. Seguro que hay algún momento en el que se descuidan. Como estas navidades. Mucha resita, mucha tontería, pero a mí no me la dan. A ver si se creen que soy gilipollas. Mi hermano favorito. ¿Se ha dado cuenta? Favorito porque no tienes otro lista. Tienes que devolvérmelo enseguida, porque como se entere me monta el pollo a mí. Hago una llamada y te lo devuelvo. Raúl, ¿te importaría hacerme otro favor? Necesito tu cámara. Joder, tía, ¿qué pasa? ¿Que soy tu esclavo? Se los harán un par de días, hasta que me vaya a Escocia. Te prometo que cuando vuelva te llevo al cine tres sábados seguidos. Y habrá estudiantes otros tres. Tienes cinco minutos. Y si no se duda hasta a mamá, porque yo paso. Mete. Raquel, soy yo. Oye, que me voy que Antigualtea. Sí, pesada, no hay problema. Mis padres me dejan. Ya te contaré. Dentro de un par de días. Cuando llegue te llamo. Vale, chao. Vien. Rio. Vien. Vien. En la semana pasada. Vien. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.